Ah, 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 y saquen el pobre, saquen el pobre Ellas son las bombonas de Proyectese Y un domingo más estamos en el programa Proyectese De un regio para los regios ¡Cumbia! Ana Karen en medio Que le maten pollo, que le maten pollo Y todas Que le maten pollo, que le maten pollo Que le maten pollo, que le maten pollo Que le maten pollo, que le maten pollo Que le maten pollo Que le maten pollo, 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 que le maten pollo Que le maten pollo que le gustan a todas las nenas, moviendo la colita mami, moviendo la colita fresa. Y a mover la colita, ay, nada más compadre. Fuera, fuera. ¡Fuerza, fuerza! ¡Tiempo! Muy bien, muy bien. ¿Cuál es su nombre, señor? Pedro Villarreal. ¿Pedro G? Villarreal. ¡Nasam! Así es, pues las redes sociales dicen que quieren que Ana Karen les mande un saludito. Un saludo para todos ellos. Acuérdense de meterse a la página de Proyectese. Y dice Guitos Aguilar, que me mande un saludo a la manzanita, por favor. Un besito también. Muy bien. ¿Quién más? Sergio Guerrero, que regrese la bombochola. Ok, ¿quién más? Johnny Andraca, que me mande un saludo, Perlita. Hoy es mi cumpleaños acá en Copala Guerrero. Ay, mándale saludos, Perla. ¡Feliz cumpleaños! Dice Roberto Carlos Meléndez. Dice Chale, no dura nada el programa. Pónganle otra hora más. ¡Muy bien! Gracias. Lo que más te haga lucir lo vas a encontrar ahí en el Asturiano. Y además un precio bien bajo recta. Y tenemos todos los uniformes de todas las escuelas, todos los uniformes de todas las escuelas. Los tenemos y también tenemos mochilas con muchos estampados. Somos el Asturiano de Tapia y Guerrero. Oiga, tiendas hay muchas. Asturiano solamente uno. En Tapia y Guerrero, la esquina de Mayorio. Corte y regresamos de volada. bones Así es, pero las redes sociales dicen que quieren que a Ana Karen les mande un saludito. Un saludo para todos ellos Acuérdense de meterse a la página de Proyectese Y dice Guitos Aguilar Que me mande un saludo a la manzanita Por favor, un besito también Muy bien, ahí está Sergio Guerrero, que regrese La bombochola Johnny Andraca Que me mande un saludo Perlita Hoy es mi cumpleaños acá en Copala Guerrero Mándale saludos Perla Roberto Carlos Meléndez Dice Chale, no dura nada el programa Póngale otra hora más Muy bien, gracias Triste muchacha que le baile Gracias Gracias Y Gerardo Ortiz que toque Chale